Aniversario 1 Bolos salvadoreños Y Explore Record Bass El Salvador En las mezclas DJ Beans, El Salvador Explore Record Bass El Salvador Y Super Mario Production Esta rola se la dedicas A esa persona Que ya no está en tu vida Pero dile Gracias amor Que rico A pesar de lo que pasamos Desde hoy gracias Ay papi Paso tantos días Sin escuchar tu voz Me empiezo a extrañar Será que de ti Me empiezo a enamorar Si no sigo tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Me empiezo a enamorar? Y me empiezo a enamorar? Me empiezo a enamorar? Me empiezo a enamorar? Es por eso que Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor Pues con solo escucharte, yo me siento tan bien Como así dominarte, y volverte a pensar Para por fin decirle, cuanto te amo yo Por primera vez, conocí, lo que es amor Enamorado, tal vez, vea el cielo Que nunca me querrá, que nunca sabrá Lo que siento yo Tengo miedo, tengo miedo La veo, y no sé qué hacer Vuelvo a caminar, por donde tú vas Pero tú, ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por... A pesar de lo que pasamos, desde hoy, gracias Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Hasta el final Tengo miedo La veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Te veo llorar, a veces sonreír Pero no, no es por mí Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, amor de mi amor Siempre te amaré, tú siempre serás Vida de mi vida, tú nunca sabrás Será mi secreto hasta el final Dime mira Dime mira Esta rola se la dedicas a esa persona Que ya no está en tu vida Pero dile, gracias amor Aniversario 1 Bolos salvadoreños Y es Flow Record Bass, El Salvador Y por qué te quiero Dices Que por qué te quiero Acaso no sabes Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero por cariñosa También por cariñosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no, que no Te quiero besar Acaso no sabes Porque yo busco Es solo un poco jugar Y cuando dices que no Te quiero besar Acaso no sabes Porque yo busco Es solo un poco jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Te quiero por cariñosa Y también por cariñosa Y también por cariñosa Y también por cariñosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Te quiero besar Te quiero besar ¿Acaso no sabes Besos? A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Explore Record Bass El Salvador Y Super Mario Productions En las mezclas DJ Beans El Salvador Porque los más bienes Somos los hombres ¿Sí o no? Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que no era La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Pobre tonto Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría La luna me convijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Y la luna me convijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me convijó Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Con esta rola Quisiera aventarte una pedrada En tu cabeza Para que sientas el dolor Que siento Cuando no estás a mirar Cántale y dile En tu soledad Amar Vecido Mi vida Y Sólo es Tráiter y veinticuatro Un gran vacío Aunque llegue la poni Y en mi alma Porque tú Estás Dos hombres fieles Y Sólo Tú Fuiste capaz De mi corazón Te van a regalar Produce Estad de DJs En las mezclas DJ Beans El Salvador Y DJs invitados Que te vas Ya no voy A detenerte Me cansé De quererte De esa forma Como quieres Tú Que te vas Te deseo Lo mejor Ya no temo Perderte Me duele Sí Pero Nada más Gracias Te doy Por tanto amor Gracias Por hacerme Tan feliz Te extrañaré Lo sé Pero Tú También Llorarás Por mí Pero Tú También Llorarás Por mí Me quedaré Me quedaré Con tantas cosas Tuyas Como Tu risa Como Tu llanto Como Tu mirada Con Todo Su encanto Te recordaré Toda Toda Mi vida Me duele Perderte Sí Pero Tal vez Es Mejor Así Tú Te Quieres Ir Y Yo No voy A detenerte Me quedaré Me quedaré Con tantas cosas Tuyas Tuyas Como Tu risa Como Tu llanto Como Tu mirada Con Todo Su encanto Te Recordaré Toda Toda Mi vida Me duele Perderte Sí Pero Tal vez Es Mejor Así Tú Te Quieres Ir Y Yo No voy A detenerte Tú Te Quieres Ir Y Yo No voy A detenerte En Las mezclas DJ Beans El Salvador Y Ahora sí La última Para que me terminen De odiar Aniversario Uno Bolos salvadoreños Y es Flow Record Bass El Salvador Ya llegué Cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran En esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices Con una mirada Una miradita Yo quiero decir Una miradita Una miradita Una miradita Que me haga feliz Una miradita Una miradita Una miradita Yo quiero decir Una miradita Una miradita Una miradita Que yo sienta amor Una miradita Una miradita Ya llegué Ya llegué Cantando y bailando Este ritmo que le gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo la pena, con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo, solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Una miradita yo quiero de ti, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita que me haga feliz Una miradita, una miradita yo quiero de ti, una miradita, una miradita que yo sienta amor Una miradita Explore Record Bass, El Salvador y Super Mario Productions Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo